¿Qué pasa con el presidente de la pandemia? También se dio a conocer que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, está solicitando que se le permita la compra de miles de pruebas para detectar el coronavirus. Mientras que Salud Federal le está negando esa posibilidad y la justificación que le dan es que esas pruebas que pretende adquirir no son seguras, pero tampoco le indican cuáles sí para proceder a importarlas. Llama la atención que se estén multiplicando los casos de muerte a causa de una neumonía atípica como a nuevo había ocurrido anteriormente. Esto eleva más las sospechas que no están dentro de las cifras verdaderas ni de contagios ni de muertes por COVID-19. Lo anterior es responsabilidad de la actual administración federal, sobre todo por esa pretensión de controlar todo desde el centro. Lo malo es que cuando se presentan escenarios como el actual no responden como se debería, pero además el ocultar las cifras reales no le sirve a nadie, pues en asuntos de salud no se pueden disimular los casos ya que se hacen evidentes, pero sobre todo porque el esconderlos en nada cambia la realidad y si la empeora, pues la gente que pudiera estar infectada no lo sabe y sigue su vida de forma normal y con todo lo que eso implica, sin respetar las recomendaciones que se den y demás. Pues aún y cuando la respetaran, de todas maneras se podrían presentar los contagios, así que pues es importante saber si se tiene la infección o no. A lo anterior le agregaría la situación de que como no vemos de cerca el problema, no nos hacemos conscientes de la gravedad del mismo. Por eso es que todavía vemos mucha gente que sale sin las más mínimas medidas de prevención o se va a lugares públicos como si estuviera de vacaciones. Y lo más lamentable es que en el Seguro Social, el personal que está atendiendo los casos de coronavirus no tiene las más elementales materias para poder trabajar de forma segura, es decir, cubrebocas, guantes, batas y demás aditamentos que los protejan para que puedan continuar con su labor de forma más o menos segura. Y pese a eso, las autoridades federales se empeñan en ocultar la información, como en el caso del doctor Eduardo Robles Pérez. Quien es jefe de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS a nivel nacional, quien la pregunta expresa de si ya todas las clínicas y hospitales del seguro cuentan con los implementos necesarios para atender los muchos casos de la pandemia, expresó que estaban en ese proceso. Es decir, no dijo ni sí ni no, simplemente eludió contestar. Y esa, esa no es la idea. Y esa, esa no es la idea.